¡Suscríbete al canal! Veo a una... mujer... esperando la sombra. Yo también la veo. Cada uno de nosotros está sufriendo el acoso de esa cosa. ¿Mamá? Eh, Martín, ¿qué pasa? Te hemos despertado. ¿Qué? Hace mucho tiempo, tenía una amiga llamada Diana, pero le pasó algo horrible. Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad. Y ella se alimenta de eso. ¡Sal a la luz! ¡Vamos! Rebeca, ¿vamos a morir? No, tenemos que encontrar más luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!